Mujeres, cuidao, cuidao La mujer a las mujeres con ese gritito ¡Viva fuerte, gozando! ¡Arriba, arriba! ¡Mujeres! 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 No, no, no me condenes Póngale cuidado, es que no Que los caballeros acargan una rechita Bueno que voy a irnos con el palito arriba, tío Vamos a ver gracias, no todo por lo bueno No puede, no puede, no puede ¡Señores! No, 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 cuidado Cuidado ¡Señores! Bueno, señores, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Los hombres!